Estas son las horas para el combustible en Colombia, en Cúcuta. Ahora por el cierre de Bastera. Filas para llenar el tanque en Cúcuta. Por las pocas estaciones de gasolina normales existentes en Cúcuta. Por las pocas estaciones de gasolina normales existentes en Cúcuta. Filas para llenar el tanque en Cúcuta. Filas para llenar el tanque en Cúcuta. He aquí videos anteriores para que no te pierdas nuestro contenido, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Milen. Filas para llenar el tanque en Cúcuta. El Bastera del Teigrafo. Filas para llenar el tanque en Cúcuta.